En esta segunda parte de la charla con Sergio Chávez González, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores, nos comentó los avances que se han tenido respecto al Fondo de Aseguramiento Avícola. El objetivo, recordemos, es tener un respaldo económico que haga frente a los distintos riesgos sanitarios que pudieran impactar a este sector. Ya estamos en lo que viene siendo la fundación del fondo y bueno, vamos a empezar a buscar también, como le hizo el Fondo de Aseguramiento de la Confederación de la Ganadera, lo que vienen siendo los subsidios o los apoyos al costo de la póliza. Estamos en esa etapa. En temas de exportación, desde la UNA se está impulsando a los distintos productores para buscar mercados cada vez con más potencial, tanto para colocar el huevo para plato como para el tema de la carne de pollo. Otro de los rublos es la importancia de buscar con el poder legislativo leyes sobre bienestar animal que pongan sobre la mesa los puntos de vista de la industria avícola y el sector pecuario en general. Hemos identificado que hay cuatro, cinco, seis o siete proyectos de ley de bienestar animal y lo que estamos buscando es el que es más viable, porque si va a haber una ley de bienestar animal no va a ser exclusivamente para la parte avícola. Entonces en esa parte hemos estado trabajando y creemos que ahí existe una buena posibilidad. Y en cuanto al tema de las nuevas tendencias de producción, Chávez González nos comentó que los avicultores mexicanos están en función de lo que es el costo de los alimentos balanceados, que realmente vayan de acuerdo con las buenas prácticas de producción avícola que existen actualmente. De acuerdo con Senacica, sí hay una serie de mensajes que nos ha mandado la autoridad de ir eliminando algunos antibióticos o algunos residuos, incluso temas de agua, que podrían convertirse en una barrera potencial en función de que no te permitieran hacer primero exportaciones, pero en segundo lugar pues también tendrías que dejarlos de usar en México. La Unión Nacional de Avicultores, de la mano de Sergio Chávez, César Quesada e inclusive la reciente incorporación de Arturo Calderón Ruanova, además de una larga lista de directivos ocupados en la industria avícola mexicana, tienen como objetivo representar, participar y proponer ante el sector público y privado acciones de carácter general que defiendan los intereses de los productores. Yo estoy convencido que la industria, cualquier tipo de escollo, no importa si es fiscal, laboral, de los tratados de comercio, los van y sorteando, y nos vamos a dar cuenta con el tiempo, a lo mejor 5 o 10 años después, que la industria sigue creciendo. México, hasta el primer trimestre de este año, ha producido 4.1% más proteína avícola que el mismo lapso de 2017 y bajo esta tendencia de crecimiento, los avicultores siempre han jugado un papel importante, de nichos de oportunidad, los avicultores siempre han sido empresarios que reinvierten en el sector, y por qué no, hasta de trabajos pendientes, se está impulsando el trabajo continuo en la industria. Amigos de Avicultura MX, la Avicultura Nacional tiene una perspectiva de continuidad, empeño y trabajo hacia esa historia de éxito a la que hace referencia el directivo de la UNA. Los dejamos con el mensaje final de Sergio Chávez González, que aunque pareciera complicado, engloba una visión de lo que ha pasado por su dirección durante 37 años, pero más que nada, una mirada a lo que está por venir. Nos vemos en la próxima. Yo veo una industria que cada vez se va a ir modernizando más, que va a ir creciendo arriba de lo que crece precisamente la población o el PIB nacional, y que seguramente seguirá manejando productos muy accesibles para la población mexicana.